Ayer falleció el empresario Fernando Coelho Pedrero a los 90 años de edad. Así lo dio a conocer su nieto, el coordinador parlamentario del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco. El deceso ocurrió la madrugada de ayer miércoles en su casa de Cancún, Quintana Roo. Que en paz descanse, por supuesto. Y a Manuel le mandamos un fuerte abrazo.